Vimos con otro juego más de la serie de juegos random de Roblox el día de hoy Guess Who, o básicamente, adivina quién, pero todo pirateado de Roblox Así que vamos a ver qué onda con este juego Hay bastantes juegos de mesa, así, muy buenos Hechos en Roblox Que pues la ventaja es que no los compras, ¿verdad? Te salen gratis y pues son bastante buenos Así que vamos a probar qué onda con este juego Ok, ya me cargó ¿Qué onda qué es esto? ¿Esto es un juego de terror? ¿Por qué no lo parecía? ¿Eso? Ay, ¿qué? 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 Ok, creo que ya se me desbuguió Vamos a ver qué onda Hay gente que está jugando Ahora vamos a jugar con esta ¿Cuartito estetic? Cuartito bastante estetic Ok, no, el viejito este R Ah, ok, con R ves esto A ver, vamos a preguntar que si es este mujer Ok, no Sí, sí Vamos a preguntar si tiene barba Sí tiene, sí tiene Mmm, no No Es un viejito Sí, es un viejito Vamos a preguntar si tiene barba Ahí está, en sala de si tiene barba No ¿Tiene que ser este o este? Eh, sí, 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 se ve el blanquito A ver, vamos a preguntar si... Es que no hay nada que... Ahí está Que sí es bueno Porque entonces descarto este ¿Qué? Ok, esta partida hay muy pocos con barba Vamos a preguntar si es mujer, hombre Porque están demasiado mezclados Este... Ajá ¿Es mujer? No Mmm, ¿qué más hay? Este... No Eh, tiene cabello negro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está No, perfecto Eh, no Tiene unas espinas ahí Tiene cabello espinoso Este... A ver, vamos a preguntar sobre el cabello Que es como... ¿Qué podemos preguntar? El mostacho Va 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 No Ok, perfecto Mmm, sí, sí Ay, no, le queda todo Este... Es que no me iba a preguntar si... Si es este... Eh... Ay, no, no sé Ahí está Ok, sí, es este Es este No creo Es este Ahí está Adivinar Sí Muy bien Pues el juego está bastante bien Solo que... Pues tiene muchos bugs O sea Creo que si lo arreglan Puede ser gran juego Así que así terminamos el octavo episodio de los mejores randoms Gracias por ver Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!